Bueno, entonces amigos, estamos nuevamente acá en nuestro video, pues acá hay unas cositas que aclarar, verdad, ya que pues Marcos tiene toda la información completa, contamos ahí Marcos. Pues antes de que nada, tengan todos muy buenos días, verdad, y pues este video, la verdad es de que, yo ya no llevaba las horas de hacerlo, verdad, y dejar todo en claro, pues, porque obviamente yo no creo que pues, este, esa persona pues me vaya a estar tratando mal, verdad. Entonces, como quiera todos cometemos errores, verdad, pero ya de día con día y más que todo así, pues no está bien, verdad, pero ahí vida de cada quien, pues, de como la quiera llevar y todo, pues, porque ustedes saben de que el que uno, lo que uno cosecha, pues. Algunos siempre los cosechamos. Eso es cierto, vamos a acostumbrar. Sí, confundir. Y pues, es que lo que pasa es que más que todo tengo algo de miedo en hablar de este tema, pues. No, es por la reacción también de esa persona, ¿cómo lo vas a reaccionar? Miedo, los nervios, los nervios, ah, miedo, algo miedo, verdad, porque. De todo un poco. Lo que pasa es de que, imagínate si yo me comprometiera más de algo, fue duro, verdad. Sí. Entonces, esto va para doña Betty, verdad. Entonces, este, habían quedado de que se le iban a pagar dos meses de renta, doña Betty. Sí, pero fíjese que la suscriptora me dijo de que ya no le diera nada ya, porque usted es una persona que se enoja, pues, y obviamente ofende a casi todo mundo, porque imagínense, empezó a ofender a los niños, ofendió a mis dos hijos y al de la Kaylee, también ofendió a mí también y a los del grupo también los ofende. O sea, nosotros le podemos decir más de algo, ¿por qué? Porque ya de ustedes tanto que a uno lo maltrata a usted. En mente, uno no se va a quedar, ya hay un punto en el que uno, pucha, está un trago amargo aquí, de que lo están insultando a uno al revés y al derecho, lo están agarrando como que fuera uno trapeador. Entonces, este, y también porque usted también fue partícipe cuando le pegaron a la Cindy, el del video que se filtró, porque subieron un video, de donde usted también se mira que le está pegando a la Cindy. Ahí se les invoca a la gente, la gente también mentirosa. Era más que yo, solo agarré a la Cindy nada más para que no se fueran a golpear. Ese fue el problema, porque yo tampoco yo... Y le robaron el teléfono también y más que todo... Eso sí no sé yo, el teléfono se lo que robaron el teléfono. Eso sí yo no sé nada. Pasó de sus manos a las manos de coche. El teléfono no me han entregado, pero se dijeron de que Marvin fue el quebró el teléfono. Unos que estaban ahí tomando vieron de que, ah, la señora se lo pasó al Marvin, dijeron. Ahí estaba la Morelia y tú, ahí que llegaron ahí y escucharon esto también. Yo no lo digo. Esa es pura mentira, esa es pura mentira. Si yo había cargado el teléfono, eso lo había dado a ella. Porque cuando yo tenía la carina debajo... Tampoco con Marlen no le pegó a ella. Doña Betty fue la que me agarró el pelo también y me sacó todos patados. Yo la gato también de paja, también me pegó tampoco. Si yo lo hago, mi problema, escuchame, escuchame. Dejame hablar a mí primero. Dejame hablar a mí también. Que si yo vea tío, si yo te había dado verga, yo lo hago sola yo con vos. Así como lo agarramos con la Morelia. Yo con la Morelia lo agarramos. La Morelia no manda reclamando mierda conmigo. La Morelia no manda reclamando nada. Nada, no me manda reclamando la Morelia. No manda escuchando con toda la gente que yo te pegue, yo te pegue. Esa es la forma de un momento no te pegue ni verga yo a vos, oíste. Estoy diciendo que no me quebró los trastes y usted los tiró así. ¿Con qué me vas a pegar vos? ¿Con qué me vas a pegar vos? Es que dejes de los novedad a vos también. Yo no le iba a pegar, son puras majas. Como putas. Se agarraron así, ven. La Cine se llevó a la, como se llama así, para atrás, ven. Y la Karina se pasó llevando la mesita con todos los trastes. Ahí está el video, no puede mentir. Ahí me mandaron el video también. A mí también me lo mandaron. Vaya. Dice, mira cuando le pega la policía. Porque ella quebró un plato, siempre ella quebró un plato. No solo a la Cine le hicieron problemas. Hicieron problemas contra una menor también. Usted me tiró el guacal. El coche, no sé qué le estaba diciendo a una menor, igual a otra persona. Le estaban diciendo a alguna menor de edad. Y pongámosle ya más que todo intimidar a una menor o andarla amenazando. Ya quiere huevos usted. Ah, sí. Porque imagínese, es como que pongámosle así vos coche, vos estés con tus güiros. Y vos estás ahí tranquilo y ando lo que haces. No, es que mira. Y llego a decirle a tu güiro. Vos güiro, bóndate para allá. Te voy a hacer guarde algo. Esa mierda está así vos. Es que para allá es una casa y para otra casa. A mí lo que me saca de onda es que la vieja puta nomás lo mira uno. Pum, pone el teléfono pisado así. ¿A quién no le va a sacar de onda esa babosa? Pero porque ustedes tres le estaban pegando a ver. Incluso yo llegué el otro día también a la Cine. Y sacó el teléfono también y empezó a decir que viene Marvin. Que no hace problemas. Que no sé si. Marvin. Marvin. Estaba amenazando. Y esa persona que llegó a pegar la Cine. Solita llegó al cuarto. Nadie la llegó. Es que nosotros estábamos tomando yendo al mando. Pero dice esa persona que ella quería ir. Vos escuchaste el nombre de la Cine. Va vivo montate y yo te llevo. Anda a volar el fiesto. Así están los rumores. Están videos. ¿A quién no hizo nada? O sea que ella no tenía como irse allá. Porque estaban tomando un lado. Pero vos escuchaste que querían ir a pegar la Cine. Vos mismo le dijiste a esa persona. Vamos yo te llevo. Montate en la moto. Si. Los tres le pegaron. Vos le pegaste un rendazo. Ahí en el video está grabado todo. Cuando la Cine me agarró el pelo. Me echaste un rendazo. Cuando ella tenía tirada la Cine. Vino la Cine. Vino la Cine y las apartó. Un hombre. Bomba. Mi Dios. Porque mira. La Cine se agarró. Esa vez se cayó. La había agarrado. Yo creo que la había atacado para afuera. Esa es pura mentira. Se te chiquito el ojo. Pongámosle así. Venga la Morelia. Le pegue uno a ella. No le va a quedar así. ¿Por qué? Porque yo he visto los golpes entre ella. Nunca en ningún momento amaneció con el ojo morado. Y Marley le hubiera metido un vergazo. Y él tenía hinchado. Y él tenía hinchado. Y él tenía hinchado. Y él tenía que ponerla hinchado. Y él tenía que ponerla hinchado. Pero el video tiene Marcos ahí. Ayer está hinchado. Es que buena la juicia. No te mira al otro. No la vista. No. No la vista el rato. Esa era hecho lata la otra, la otra ya no aguantaba, ya la tenia La pata la tenia aquí, el perro ya estaba abajo la cabina Fue cuando vos levantaste la cinta apartara que aprovechó de la bolchotra La cinta se le andaba ruñada de la cara, la que andaba bien morada, como se llama Pero porque ella le esta jugando primero Nada mas aquí esa noche Las dos estaban tirando, yo creo que las dos estaban tiradas Las dos se rebanaron, yo porque ya tengo el video también Me lo mandaron Yo también lo tengo, pero yo lo tengo Y aparte esta el otro video La cinta me lo enseño también, se acuerda el día que estabamos tomando ahí el lunes La cinta me lo enseño completito Fue mala onda entre así, así a solas estaba la onda Mi teléfono estoy peleando yo porque mi teléfono no me lo han entregado Y tu te lo llevaste Y ahí esta el video la Marvin Ya dijiste que ella lo tenia acá Marvin bien vos te lo llevaste Bien porque le llamamos Una vez yo también te llamé y se escuchó tu voz Y otra vez dice la Morelia de que con vos estaba platicando Y yo rápido le acaparaste el teléfono Ella misma dijo y en video y aquí en persona No me habia quitado el teléfono a mi también El otro día cuando fue a la tienda Ahí estaba tu mamá también cuando yo fui con Comanche a quitartelo Cuando estabas con la cinta Ah si la cinta estaba contando la Morelia La cinta estaba ahí también La cinta estaba ahí también Y me habia quitado el teléfono Y cuando yo llegando Doña Elvito le dije Lleguen de la mamá del Marco Y le dije Mi teléfono no había donde le dije No usted lo llevaba metido en el short Me dijo el plano ya lo dejó tirado Y me acordé Pero si yo iba a tocar con Jucho ahí saliendo Entonces cuando me abrazó Marvin Él lo tiene dije luego Y lo fuimos a encontrar Marvin Y ella lo estaba escondiendo ya Cuando me daban la bicicleta Cuando me daban la bicicleta a ella Y entonces ella cargaba el teléfono Y entonces andaba en la bicicleta del pacorrito Es que yo no sé muchas porqué No hacen eso de nada Supongamosle así Yo no tocaría el teléfono de la tienda Y estas cuatro de huevea para la mamá Ya no hay confianza Otras cosas como yo he dicho muchachas El que se va a pelear Déjalo no se meta nadie Por eso a mi me enoja cuando se están peleando Ya van otros a meter Y ahí si en el video se ve que todas Les están pegando a la otra persona Por eso háganse a un lado Dejen que se vuelen Que den duro ellas Por ahí se mira donde Marvin le pegó el vergazo A la gente fue donde Podemos estar separando nosotros a vos con alguien Pero ahí ya no van a decir que yo te estaba separando No que yo te estaba pegando también Pero se mira Hay personas también que miran que ya uno votó al otro Ahí van ellas con la patada Porque eso me pasó en el cruce Eso me pasó en el cruce a mi también Ya cuando vieron que yo tenía abajo aquel Vino la mujer también me agarró a patada Y eso fue acá también de que otro se va a meter Por eso a mi eso me cae mal Yo le digo Ay dejen que se den duro Por eso aquel día cuando la china se peleó con la Cindy allá En el frente de Tia Huicha No se meta Dejen que se huelen veras Dejen que se maten las pinzas Y no se meta No se meta Nosotros no estábamos aquí Nosotros no estábamos aquí Nosotros no estábamos aquí Andábamos haciendo un mandado con la Morelia Y tú Y otras personas Nosotros cuando llegamos Ya ustedes ya estaban en la calle Después ustedes así Andaban con la carina ¿Ves? En la calle Después que se habían volado En la calle Ella me llevó atrás del baño Plata conmigo Ella me llevó atrás del baño Ella le dijo A la como se llama Vos No te vas a enojar Lo hicimos Lo hicimos por video Le dijo a esta Y ahí nadie que estaba grabando Ahí no estaba grabando Era día domingo que había grabado Ella fue la que me llevó atrás del baño Y me dijo Mire tranquilícese La como le llama La quiere usted Si quiere yo La voy a dejar allá con ella Me dijo ella Ya sabía que la había cagado Y yo sí Como quiera Si Y como esta sabe que no se dejó Ale No yo pensé que esta Solo por chingas Habían peleado Porque en la calle Cuando nosotros llegamos La cine sale y dice Dame mi teléfono Dame Yo no tengo tu teléfono Le decía que Yo no tengo tu teléfono Mire Y ahí se agarraron la tía Y ahí se abrazaron conmigo Yo sabía donde fui a ver yo Cuando vi la tía Cuando estaban en la chayba Con mi teléfono Me agarraron Y vos que puta No yo tenía Yo tenía mi teléfono así Yo a usted no le dije A ella A ella Ya se te cuenta Ese día de ese problema Hasta el hombre ese El conejo Salió huyendo de aquí El jabalí Él seguía huyendo con otro compañero Y pasaron a mi casa A dejar el teléfono Vino aquel Me llamó después Vos discúlpame Que yo pase así Un solo a tu casa Pero yo solo No le dije nada malo A su señora Solo le di el teléfono Que se lo diera a doña Betre Porque él sabe Que yo no voy a andar tocando Lo que no es Otra persona Lo quiebro No Marzo Y no nosotras lo hemos puesto A tomar Ahí ponemos los teléfonos Y ahí es marésimo Yo hasta puchiga Saco pisto Y ahí lo dejo Nadie me toca Yo hasta cuando me dejo Mi teléfono está al mi lado Me lo dejo Y en la cama cuando me quedo bien bote Entonces Vino el teléfono A la Nora Se lo entregue ese mismo ratito Porque a mi no me gusta tener cosas Porque ahí se agarran A malos entendidos Y yo para andar lidiando otra vez Con un malentendido Yo ya no estoy ya ¿Por qué? Porque es de esa vez Que me pasa esa hueca Y también los muchachos Estaban diciendo Que a vos Estaban diciendo Que a vos Te había dado el teléfono La Karina Cuando te fue a abrazar Por eso es que la Cindy Te fue a preguntar La Karina El teléfono Llegó así No te comas 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 Usted sabe que Yo no me voy a dejar Es que nadie se puede dejar Siempre Le dijeron Y ahí llegó la Cindy De mi teléfono Yo estaba así Me comas mierda Le metí una manada Una mano Yo a ella Si tal vez el coche No se hubiera metido Ni la persona Que se metió Esta si le hubiera dado Hasta para Para llevar Toda la semana Para llevar Ya no Es que ya no Es que ya no aguanta Andy Y se fue en seco Pero mira Ella andaba a tomar Es que buscan los problemas Cuando llevan Cuando están llevando No les gusta Y ahí ya no se enfrentan Los problemas Si yo lo hice Yo lo hice Vos escuchaste Bien Cuando el padrastro De ella dijo Que te iba a afilaciar Que hiciste vos Andabas a huevado Ale Y en eso El ver ha llegado Más de algo así Me voy a preguntar Porque ahorita vos No sabes como esta Porque después No le vas a ir a hablar Porque mi padrastro No se agarra con machete Ni con nada Como dijo Como dijo Como dijo Los vergas son buenos Y ya no duelen Y entonces uno Bueno y bueno No se va a tener valor Al menos que este uno En diablao Se vuelve a verga Con alguien Pero si lo que no me gusta Es de mi teléfono Eso es lo que no me gusta Ah bien Porque imagínese Ese día Que por la culpa De pelón Doña Betty Me andaba a alegar Y me pegó la ruñón En el carro Y no la quería traer Yo con pelón Yo no andaba a bolo Cuando le tiré Los pijazos Pero por eso Dependiendo del problema Que sea también Si es muy grave Porque si es así Yo no le voy a dar besitos Porque le está pegando Un material A uno Un momento De más de alguien Que sea familiar Alguien no le va a temblar La mano Ni nada Pero si ahí están Todos los videos Donde aquella Se defendió Como pudo Ya que Ya no se Logró defender Porque ya le lo agarraron Me hubieran importado Eso Los problemas Pero mi teléfono Ella su teléfono Que necesidad tengo yo De estarme Lo que pasa Mira pues Que ese teléfono Voy a decir acá Se lo llevaron Porque la Cindy Donde vio eso Lo puso así en la pared Y empezó a grabar todo Yo estaba grabando con mi teléfono Y la Cindy Tiene un video Donde vos claramente Agarrás aquella Y vamos Le deciste salir para afuera Y se van a la fuga Y prácticamente Eso es un delito Se van para afuera Porque todavía Estuvieron a la calle Si ahí estuvieron Se vieron Estuvieron Si tardó Bueno Yo salí para buscar mi teléfono No salí para andar ahí Y yo podía Tomar mierda Estuvieron que Estuvieron jugando Ya están Díaz Y después estaban abrazándose Que no se qué De la cintura Venga entrados Que usted no enteró a ver adentro Como estaba el cuarto Lleno de sangre Yo para huelgar sangre Soy una mierda Y cuando yo vivo Los pedazones De pelo tirados porque donde el coche fue donde la cadena me la agarró y le quitó y le quitó pedazos porque dice mira bien el video imaginate también verdad esto va para coche, vos el señor el dueño de la casa llegó porque vos andabas matando todo adentro la persiana la mataba y esa persiana creo que no baja de valer sus cuatro mil que sale a cinco mil que sale una persiana vos la agarrabas y le tirabas patadas y tiene doblones donde vos le metiste patadas le metiste como tres y te grabaron eso también por ojo a que llegó el dueño de ahí por ojo a que te fue a tirar dos tiros en las patas dicen en las patas no solo a él yo estaba con